¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo IES. Desde las tormentas de enero del 2024, los esfuerzos de recuperación continúan en el condado de San Diego. Calo IES ha liderado esos esfuerzos para responder y recuperarse de estos impactos generalizados de las tormentas. Las personas que viven en el condado de San Diego y que sufrieron pérdidas aún tienen tiempo de registrarse. A través de internet en disasterassistant.gov, usando la aplicación de FEMA en su teléfono inteligente, llamando al 800-621-3362 o visitando los dos centros de recuperación de desastre abiertos actualmente en el condado de San Diego. Y mientras reconocemos el mes de la historia de la mujer, escuchará a través de la campaña Listas, consejos de preparación de mujeres de todo el estado, como la secretaria del Departamento de Servicios para los Veteranos de California, Lindsay Sin, quien durante sus ocho años en la Marina, aprendió la importancia de estar siempre lista para cualquier desastre. Finalmente, la primavera ha llegado y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California le recuerda tomar las medidas necesarias para mantenerse seguro. Disfruta de la naturaleza, pero recuerda estar preparado para las condiciones cambiantes. Para más información visita news.calois.ca.gov y síguenos a través de nuestras redes sociales.